El juego patológico en muchas ocasiones se puede iniciar con juegos en línea o de las diferentes aplicaciones de los videojuegos que ellos suelen tener. Puede aparecer de manera ocasional un juego normalizado, pero en ocasiones también aparece ya un juego con apuestas o pseudoapuestas porque no hay un dinero real, es un dinero ficticio, pero da lo mismo porque eso va generando el mismo efecto, la misma adicción. Hay que tener ese control de a dónde están accediendo nuestros hijos, qué es lo que están haciendo nuestros hijos en esos juegos en línea, con quién están jugando y sobre todo, y muy importante, aunque ellos plantean que no es dinero de verdad, pero está generando un caldo de cultivo en esa adicción, esa futura o esa posible adicción que ellos puedan llegar a tener.